Aquí nada es lo que parece. Este piano en realidad es la fachada de un edificio. Impresionantes combinaciones de luces y sonidos. Este fin de semana se esperan unos 3 millones de personas para celebrar la tradicional fiesta de las luces de Lyon. Todos los lugares emblemáticos de la ciudad estarán iluminados para las delicias de los visitantes. ¡Gracias!